Masterchef 10 está a las puertas de la final y para celebrarlo tuvieron una prueba de exteriores muy especial. El programa quería rendir homenaje a la música a través de la experiencia que ofrece Guamadrid, donde podrás viajar por el mundo a golpe de sabores y colores, bailando las canciones más famosas mientras degustas la gastronomía local. Masterchef lo dio todo, viendo a los chef más divertidos de toda la temporada, incluso demasiado divertidos. Cantando, bailando, interpretando una canción, vestidos para la ocasión, no faltó de nada. En redes muchos sentían vergüenza de la escena de los chef, ya que para muchos espectadores se veía forzada. La noche no solo tuvo eso, que ya da de qué hablar. Adrián fue encargado de hacer los equipos y ser jefe de cocina de cada uno de ellos, situación que le desbordó por completo, teniendo que asumir lo que pasaba mientras pedía ayuda a sus compañeros. Palabras calabaron los chef. Tras a duras penas sacar los platos, el equipo rojo formado por David y Claudia fueron los perdedores, siendo esta la última expulsada y no consiguiendo llegar a la semifinal. Dime en comentarios si vistes el programa de Masterchef y qué te pareció. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!